Hace muy pocos días le contábamos al país que Colombia ahora cuenta con una nueva política de seguridad digital. Entre otros temas, con esta política, las entidades del Estado y las empresas privadas implementarán acciones para que los ciudadanos realicen sin temor alguno compras a través de Internet, transacciones en línea, trámites con el Estado, incluso para que participen en foros y grupos con la tranquilidad de que sus datos personales están protegidos. Tenemos un portal que integra toda la oferta del Estado en relación con los trámites y servicios. Se trata del CIVIRTUAL, www.civirtual.gov.co. En este portal cualquier ciudadano puede solicitar, por ejemplo, el duplicado de su cédula o pagar sus impuestos, entre muchos otros trámites. Hay más de 50 trámites que ya se pueden hacer en línea desde el portal CIVIRTUAL. Ustedes no se queden atrás. Ingresen al sitio web y averigüen qué trámites pueden hacer por Internet.